Eso ya lo vieron algunos, de que es la neuropedagogía en la neuroeducación, como pues el uso del conocimiento de neurociencias para hacer educación, ¿sí? En parte y la mayoría de lo que se hace en neuroeducación está limitado a los trastornos del aprendizaje, eso no es educación. O en otros lugares es simplemente seguir haciendo los pecados que ya les dije, ¿no? Póngale neuro a todo, ¿no? Por ejemplo, el predilecto de ellos es neurodidáctica, neurodidáctica de las matemáticas, neurodidáctica, ¿sí? Y comienzan a ver qué es la neurodidáctica, ¿sí? Y en últimas, cuando uno ve lo que hacen ellos de neurodidáctica, pues es didáctica. Ya, es hacer, y es válido, ¿no? Es un conocimiento importantísimo en la educación. Crear nuevas estrategias de enseñanza, de evaluación, de desarrollo, bien importante. Pero no sé, pero entonces le ponen la palabra neuro simplemente porque en algo del marco teórico o porque en algo de la epistemología dicen que el cerebro es implicado. Pues sí, pues es que en todo donde haya seres humanos hay cerebros implicados, porque es que hasta el momento no tenemos seres humanos en cerebro, ¿no? Bueno, y pronto en las elecciones, si ahora en marzo habrán muchos, pero en general donde hayan seres humanos hay cerebros, entonces pues hay neuro en todo, ¿no? Entonces, y uno dice, bueno, pero si me dicen neuro yo esperaría que haya en realidad una estrategia o una manipulación mucho más clara del funcionamiento, la fisiología del cerebro, ¿no? O un uso de teorías desde las neurociencias. Y no, es pura metáfora, ¿sí? Entonces, eso también ocurre en esto de la neuropedagogía, que se queda más en el discurso bonito que en la metáfora que en realidad en algo radical. En varias discusiones que yo he hecho sobre neuropedagogía, yo veo dos tipos de alcances o implicaciones de la neuropedagogía, la neuroeducación. Unas superficiales y unas profundas. Las superficiales es dedicarse a solucionar problemas puntuales de la enseñanza. Por ejemplo, cómo se aprende a hacer didácticas más eficientes, juegos más, de pronto, ¿sí? Más eficientes, digamos. Diseñar currículos, ¿sí? Enseñar sobre el cerebro a los profesores, a los educadores, a las familias, a los estudiantes. El trabajo sobre problemas de aprendizaje, sobre dislexia, descalculia, para que aprendan mejor, ¿sí? Y un poco sobre el desarrollo de las emociones. Eso es superficial porque igual eso se podría hacer, todo eso se podría hacer, sin necesidad de llamarle neuroeducación, ¿sí? Y es como lo que se suele hacer, es lo que se suele hacer en neuroeducación. Y me parece que es un uso limitado, superficial, o sea, que se puede hacer más, o sea, que esto da para más. Usar la neurociencia cognitiva o la neurociencia en general en educación, ¿sí? Puede tener unas implicaciones sociales mucho más profundas. Por ejemplo, cuestionar qué estamos haciendo, qué carajos es educar, ¿sí? Esa gran pregunta del qué, del para qué y del cómo educar puede ser transformada enormemente desde la neurociencia, ¿sí? No sé, ¿alguien me puede decir para qué se educa o para qué se rehabilita? ¿Cuál es el sentido de la educación y de la rehabilitación? Están dormidos. Profesor, esa pregunta, realmente la pregunta como tal tiene largo y de ancho. Yo diría que en términos de, pues nada, se educa es como para consolidar ciertas conductas deseadas y extinguir otras no deseadas. Pero esas conductas deseables están construidas en el marco de lo social. Hay conductas, pues dependiendo del periodo y las circunstancias. En tiempos de guerra, conductas deseadas, por ejemplo, el patriotismo y el... ¿Por qué no usar armas? En tiempos de paz, pues esas no estarían como tan bien vistas. Claro, tienes toda la razón. Pero yo creo que uno debería plantearse unos objetivos un poco más trascendentales de la educación, ¿sí? Más allá de satisfacer las necesidades pragmáticas útiles de una sociedad. Claro, pues un objetivo puede ser hacer ciudadanos que hagan crecer la economía. Entonces, hagamos obreros, ¿sí? O hagamos soldados, o hagamos... Es muy pragmático lo útil. Pero yo creo que uno sí tiene que sentarse a pensar... Bueno, si vamos a hablar de neurociencias, ¿sí? ¿Qué sería o cuál sería el funcionamiento de un cerebro sano? O sea, de un cerebro que no genere sufrimiento. ¿Sí? Y ahí entonces uno comienza a plantearse otras cosas, ¿no? O sea, ¿qué realmente es importante? Y es lo que vamos a ver de mañana en adelante. Y es... Tratar de pensar no solamente en una educación, sino en una rehabilitación o un ejercicio profesional para el bienestar humano. O sea, un... Comprender sobre neurociencia me permite a mí, o a muchos pensadores, llegar a otras formas de ver al ser humano y de las necesidades del ser humano, incluyendo sus necesidades de afiliación, sus necesidades de bienestar, ¿sí? Y en esa medida cambia qué se hace dentro de las escuelas, incluso la noción misma de escuela o de consultorio, ¿sí? Entonces se transforman los modelos pedagógicos. Se proponen nuevos temas de estudio para las neurociencias. Incluso entonces no es solamente qué le aporta la neurociencia a la educación, sino cómo la educación le transforma lo que debería hacer los neurocientíficos. Y se genera una revolución sociocultural, ¿sí? Para el bienestar humano, ¿sí? Que es la propuesta que yo tengo un poco sobre lo que debería ser la neuroeducación y la lectura que ustedes van a hacer para la otra semana. Lo que tú dices, profe, perdón, lo que tú dices es como... Bajo la realidad que vive cada persona, pues en este caso cada estudiante, hacer de esa realidad ofrecerle una mejor calidad de vida, que logre tener una mejor calidad de vida. Claro, sí. Sí, sí, en últimas. Que sean seres humanos, entre comillas, más felices, o menos infelices, mejor, ¿sí? Y con toda seguridad, cuando tenemos ciudadanos menos infelices, tenemos mejor productividad, tenemos menor desempleo, es una sociedad más funcional, ¿sí? Y eso no es... Eso es teórico, o sea, eso se ha mostrado teóricamente, o sea, eso no es... Y empíricamente, bueno. Entonces, la neuroeducación debería responder preguntas como qué debe ser el educar, para qué se debe educar, cómo se debe educar y cuándo se debe educar, ¿sí? Y no simplemente cómo tratar la dislexia, o, ¿sí? Esas cosas como superficiales.